Hola, me llamo Vico, tengo 15 años y soy del INSEE y les voy a contar lo que más me llega. Lo que a mí me llega es que la señora de limpieza de mi colegio sea tan chismosa. Una amiga en mi salón a veces vende pan con pollo en mi salón. Es que mi amiga necesita la plata porque tiene necesidades y la señora va y la acusa a la dirección y por eso la señora no piensa en eso. Ah, que no estar fijándose en lo que los demás hacen, los profesores, y estar nada más pendiente en su trabajo. Que la señora de limpieza sea tan chismosa a mí me llega.